Es que un día cualquiera como hoy, como mañana, o como el día que fue ayer, me automotilo el corazón, no me molestaré en buscar responsables, bajaré con prisas al supermercado, compraré menesta y olvidaré el pecado. Le dé, le dé, le dé los mensajes de los paquetes del tabaco, le compraré un paraguas y compraré un reloj, una de fulsera y otro, otro, para donde estuvo el corazón. Yo no volveré a cambiar cromos, ni a coleccionar fucil y ramas, ni a enviar postales, lo haré a candidatos y despreciares amparados. Subiré en ascensores, seré no aprovechado de interruptores, renovaré el vídeo y la lavadora, mandaré a coser los botones. Andaré a la luz de las farolas y me olvidaré de las lunas, combatiré el corazón, corazón, corazón con cordura. Seré un hombre de bien, haré colas y no perderé el tren, un ciudadano y vea, mundo exactamente en el actual. Tal vez sea extraño, al menos ya no gritaré, ¡yo soy espartaco! Al fin puedo decir que soy un esclavo, mamá Jai. Al menos ya no gritaré, ¡yo soy espartaco! Al fin puedo decir que soy un esclavo. Se van y a la mierda se irán. Mientras escribo, con boli azul y tinta blanca, que se vea de nuevo a los que empuñaron el boli contra el fusil, a los presos, a los exiliados. No soy pinolero, pero aprendo su jerja. Afuera de sus mages del tonto y el bote de Ortega y su esposa, la bruja Murillo. La muerte fue en azul y blanco, el nacimiento y la nulava, en Nicaragüita, se está gestando desde el exilio y el presidio, como no, en azul y blanco, por las víctimas del 19 de abril de 2018. En el país del canuto, donde nadie está en YouTube, las personas fuman y las penas se espuman. La risa viene, la tristeza se entiende. En el país del canuto siempre hay papel, no importa nunca de quién. En el país del canuto, las casas son de costo y la felicidad acceso a costo. En el país del canuto estuvo Dylan, estuvo Marley, estuvieron los dos y los dos se llamaban vos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? En una piña debajo del mar. ¡Vamos a ver ponja! ¡En una piña debajo del mar! ¡Vamos a ver ponja! ¡Saragoja! Hoy firmo contigo, como socio y como amigo en Santiago de Compostela o donde me las componga yo en Santiago, este hacía algo contra tú. Tú eres mi tejado y yo soy tu bato. Porque yo, mira, yo voy a dormir, solo sea tu bato. Pero tú para mí no solo eres un tejado, porque además eres mi presente, mi pasado, mi invierno, mi cierto. Mira, el jacería y el sol, el mar y el esposo, el tío vivo. ¡Vamos a ver conmigo! Bueno, ¿dónde? Residencio, mi realidad, mi escenario, mi libertad, mi condena, mi noche, mi día, mi realidad, yo siempre te llevo en el co! ¡Y siempre te llevo en el co! ¡Y siempre te llevo en el co! ¡Y siempre te llevo en el co! ¡Con feo, con calor, co! ¡Con alegría, con dolor, co! ¡Con engaño, con verdad, co! ¡Con la red de paz, co! ¡Zara, goza! ¡Zara, goza! ¡Zorragoza, zaragoza! ¡Zorragoza, zorragoza! ¡Zorragoza, zorragoza, 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 zorragoza! No sé si eres mala, pea, guapa, sucia, droga, alivio, verde, bec, carne gris, preciosa, hermosa, o si solamente eres mi puta mierda, pero para mí siempre serás mi mierda y mi puta mierda. ¡Zara, goza! ¡Zara, goza! ¡Zara, goza, 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 goza! ¡Gol! 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 ¿Alguien sabe quién es Alen Péterna? 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 Alen Péterna era un delantero que le marcó 5 gol a Bielo. ¿Quién, quién, quién? Alen Péterna, Alen Péterna, Alen Péterna, Alen Péterna. Jugaba en el Zaragoza y en el Valladolid, metía sus golitos y era un tipo de amar de feliz. El partido de la minera fue una auténtica pesadilla, pues el árbitro de ese partido se apellidaba ¡Gol! ¡Alten Péterna, Alen Péterna, Alen Péterna, Alen Péterna! Ya, pero estoy un poco. No, 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 no. Venga, venga. A la expectativa, sí, ¿vale? Se puede pasar sentado. Gracias, Aurora. Venga, Lumi. ¿Quién fue la que inventó el baile? Aurora, Aurora, Aurora Boreal. Llega el peregoza con sobrepeso. Pues le gustaba comer queso en exceso. ¿Quién dijo eso? De comer queso en exceso. ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo, cabeza, bolo! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo, cabeza, bolo! ¿Quién? 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 ¡Alen Peternak! ¡Alen Peternak! ¡Alen Peternak! ¡Alen Peternak! Era un jugador servo-croata que era esloveno, pero era muy bueno. Era un jugador esloveno muy bueno, servo-croata que era la que metía con ese tacón y con las dos patas. ¿Quién? 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 ¡Alen Peternak! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Para despedirnos de su entor Zaragoza... ¡Alen Peternak! ¡Verdaduant! ¡Bien! ¡Llega eban! ¡Bien! ¡Señorna... ¡Bien! ¡Bien! Ve Sometimes... ¡Bien! esos nombres aún no naceran, navegaban entre follas que ubicaban tierra luego de ser devastadas por un tono, llegaba ovalado que sostiña intacta veiga, tiraba unos rolos en polos en chamas, cointre sostido, hasta cruzar el río. Cuando participé en slums, bueno, tienen sus cosas, pero aprendí más bien a declamar en contextos como este, somos unos cantos colegas, nos otamos, invitamos a los demás a participar, entonces siempre tienen como un conflicto con ese slums, como si, que guay todo, hay hostia de gente, todos esos puntos van ahí super finos por esos tres minutos, pero luego hay el rollo de ego en la competición y tal, un poco lo que faléis. Es la mierda, es la mentira. ¡Viva! Es slum. Se comeza diciendo, a competición e o comezo de calqueira guerra. Vostede é éxito, listo para a saída, porque agora é a tua oportunidade para voltar triunfante o bairro que a tua arte recoñecida. Isto repetíuse nesta testa vindo o fast food anunciado de poetas. Inauguraréi unha nova hilada de ouro, laureis fama e pedacetas. Por aquelas lonxanas perdas, quizáis, hoxe, teña, o triunfo que desesas, cambión, cambiona, cambione, cambión, cambiarroba, incisivamente inclusivo, subversivo, e subvencionado polo Estado, políticamente correctizado, autocensurado, me repito, me repito, me comaballo. A miña petición o deus dos likes e ser o que máis molas en despeitearme a cola. Me diréi contra vos o meu verso máis gordo, nun baremo vertical. Dallo cronómetro, Ambrosio, contó quilómetro fatal, polo que escorregarei os meus osos nun combate mortal. Númeo que queredes vos, sordos? Mentindo estrofas polo abrauso máis sonoro, hollando a tua ollada costas desta pose casualmente estudiada. Onde queda poesía en tres minutos? Onde as túas orellas? Onde destrua a tua coraza se a creación é vendida polo trono máis barato, digital e inmediato? Quen de vos cobrou por este rato? Hai algún profesional ou somos todos espantallos? Unha carreira por gañar onde perde a golvoreta? Onde perde a inmensa calma e o veloxe o tolo as túas tetas? Escuita, escuita, quizáis coñezas a historia deses poetas que morreron de fame, posuídose o sangue furacán, testemunha da beleza inenarrable. Mas no ranking de hoxe, equí, bipolares, esta especie infame, competimos cas millores galas na feira do gando. Escaparate de chuletas feitas con carne de poeta, que máis dá se alimenta? Tras un clic impúdico, o respetable público valorou sen inmutarse a miña asistencia e insistencia por terse calados pulmóns con este poema pretencioso de merda. A máis alta cota de consideración da competición, guau, conseguíno ou non, máis falei claro, chegou o neoliberalismo a oración. Fareixe unha contrapetición se é que todavía non deliras, relembrando que houbo antano poesía que acendía lumes e facía soar destellos nas lías, e facía ecos lonxe, lonxe atas estrelas, ata ser, de novo, cinza. Aplausos 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 ¡Arriba, Santiago, carayos! ¡Gracias! 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 Lichiana... ¡Gracias, Fran, Fran! 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 Bueno, se llama Gerardo Zandrúz He traído la armónica, entonces y el chiflé de lo... yo quiero chiflé de la chuluta ¡Gracias! ¡Gracias! Clásicos... vamos a decir títulos... escolled, ¿vale? porque hay... vale hay un que se llama... poema de combate otro se llama ser... un guis con arpacho y otro se llama ser... un guis con arpacho un guis con arpacho, Luis, tío ¿para qué voy a decir más? ¡Gracias! Venga, va... tenéis que imaginaros esto de... a letra con la canción de un grupo hardcore que estaba tocando... la batera, que es la última versión de un grupo que está muy de cantante y la letra de... imaginado... ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? de esa profesional, eh? ¡Eeeeeeeeeeeeeee! ¿qué tal? ¡Profesional, profesional! No, 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 que le hagas algo raro aquí, tío. Aquí te voy a hacer una percusión africana. Dice, ¿qué me lo ha hecho? Punkish con Gazpacho, dice. ¡Nazis negros! ¡Gays homófobos! ¡Pijos sucios! ¡Y punkish! ¡Pijos! ¡Ministros pobres! ¡Hippies ricos! ¡Gakes sanos! ¡Y costas limpios! ¡Veganos caníbares! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Esquinetos pacíficos! Feministas misóginas Pam, pam, pam Y modernos sin flequillo Pam, 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 pam Punkis con gazpacho Crezada, jossi, pepino Punkis con gazpacho Tomates y anarquismo Punkis con gazpacho Crezada, jossi, pepino Punkis con gazpacho Ministros negros Eso ya lo dije Punkis, poteros, hip hoperos Rockeros, metaleros Traperos, es todo puto Goscureo Tanto etiquetismo Más de lo mismo Más de lo mismo Mismo, mismo, mismo Punkis con gazpacho Crezada, jossi, pepino Punkis con gazpacho Tomates y anarquismo Punkis con gazpacho Hippies con capacho Señores con mostacho Pasten de cabracho Muchos pistachos Gol España, viva Egan Me cago en Dios Y ahora Punkis con gazpacho Ortega, patriota galego A otra veira Coa sorría Facendo de aluminia Apocalipse conformista Me cende, encende Me cende, encende Me cende, prende lume Me cende, me cende Y ahora le proveen este poema De como me cende Ten sete fronteiras Es unha saída De como as mulleres de antes Facían camiño Ata fábrica de tabacos E ou a servir E ou os mercados Un canastro Sobre as súas cabezas De como moitas vedas Agora van voltas A mañá a presa Pa esa nube radiactiva E esquivando máis Duno, rata, mor De como me cende Terpo fronteiras A refinería Canteira O centro comercial Más grande de Europa Dos polígonos industrias Son este coleiro Valles comerciantes de heroína E actualmente Tuas gasolineiras De como a miña xeración Saigo algo máis enferma Ca vos outros lugares E agora somos nais E agora calamos Por catro ordenadores E a chegada Das veira lúas De que bonito E o leiro Segulleredo De que rico O marisco de sada De cuán grande E o Che Guevara Chantado nunha ratonda De cantos anarquistas Saídas de segundo Pede praia E o Meicende Nada De como se plantaban As maiores leiras Da comarca E agora beben Chuba ácida Meicende Sete fronteiras E sou unha saída A revolución Serán Meicende E unha saída Bravo Bravo Sí, no, era la vida O unha saída O unha saída O unha saída O unha saída No, tampones Os ganas Esta poesía Se llama Esquitopeia de Capital Pero tamén es conocida Como tampones Saca E dice así Si algún día Pero que algo que hoy día es verano en el supermercado de abajo de casa Tengo dinero Tengo dinero para la compra de la horchata Que me calman Pero entonces tengo prescindida de la compra de los tampones Entonces compro la horchata Y robo los tampones O robo la horchata Y compro los tampones O descompro la horchata Y desentampono los tampones O compro la horchata Y robo los tampones O bebo la horchata Y robo los tampones Al final Bebo la horchata Para saber si está buena Y sí, está de puta madre pero la dejo en su sitio y el reponedor que repone está en su sitio así las palabras se cae en un vaso porque el reponedor compre bien sí señor compre bien sí señor vamos pues y pella y pella y pella todo en su mesa compre bien sí señor compre bien sí señor al campo directo del campo entonces robo la horchata y compro los tampones a salirme río le pregunto a la monja para qué sirve los tampones y hable de la horchata para el de los cojones prepara un párroco que se escandalice le digo que otra veía prefería el papa desde su última estancia en Valencia del trifunto Benedicto XVI pues que no me creéis aquí está la juventud del papa la juventud de Cristo adicto 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 benedicto también está el papa Francisco que pronto sacará un disco le gusta el alcalde le gusta el ledí y le gusta hasta la guardia civil dentro del supermercado otro joven ha hecho la inversa que no sé cuál es la que versa ni la verba ni la versa de la verba ni la verba de la versa pero ha hecho que ha comprado horchata y ha robado tampones y es ahora cuando le han nombrado un Pablo Iglesias un Pedro Sánchez un Santiago Ascal un Facebook 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 Albert Rivera cogiendo peras y claro me encierra no sé ya que no nadie me comprece que está en su mano en su mano está pero que agobio el día de verano en el supermercado debajo de casa y la lista de la compra nunca de verano no olvidar comprar el bailecito tampones horchata tampones horchata tampones horchata horchata tampones ahora nos doy más barata horchata aplausos ya que me pide tú provócalo venga sí sí no no yo no te lo acuerdas a ver se hace saber que luzca para recitar de loco acuerdo vamos 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 allá de loco acuerdo se entiende ¿no? empapada y bloqueada mi cabeza balbucea y a veces burbujea una ráfaga creo que tengo la chuleta porque esta hace muchos tiempos que no lo leo pues ya tengo un poema estrella sí sí hombre me fui por otros caminos me fui por otros caminos me puse empecé a vivir la vida feliz y me dejé de estas movidas pero a ver de loco acuerdo me dice voy a tener la chuleta espero que no haya falta mirarla y dice empapada y bloqueada mi cabeza balbucea y a veces burbujea una ráfaga de palabras en violento maremoto tormenta y pensamiento desbordado que arrastrando mi único ojo caen inmóviles del cuerpo fijo hacia el vértice de cuatro paredes que estrecha poco a poco mi mente desaguando los sentidos en catarata brota en budo guerrera de prejuicios que ya quietos me miran acusándome en la sombra bajo la llama inestable de una vela que mis ojos rojos ven ardiendo y al momento se asienta la respiración entrecortada oigo un propio extraño lamento en mi pecho un gemido y dudo me pregunto ya callado ya vacío derribado en el silencio y si no cuento me dirás que es un delirio este puente que tendido hacia ti por mi vacío sin dejarme caer en tu hastío tantas vidas repetido como trepa por adentro el volcán de odio y fuego al fingir con voz clara la mentira de que sí que de acuerdo que perdón que lo siento que perdón que lo siento únicamente estaré de acuerdo con el orgullo de no ser otro hueco repetido de no ser gris lamento marioneta sin sentido que programa entre los miedos de vosotros los normales que sólo sabéis ser eco y hacéis que dialogáis monólogo cobarde que sólo sabe repetir y repetís que yo vivo en el delirio pues así será mi delirio huracán que deriva en vuestro dogma la convicción que fingís y verdes romperá mi frente de un puñetazo el cristal que atenaza el aire para no quebrarme para disolverme para ser polvo liberación y y y y por esa división me decís loco pues el ser supremo que yo habito os condena a ser eternos ya el muro que erigiste de tus huesos será todo tu horizonte y que tu seguridad al cornoque que proclamas orgulloso sea tu puto cementerio tú cuerdo otro des que os aplaudirle gratis pensad pensad lo mejor que se os gastan las manos reservadlo tomás trono de espinas trono de espinas este es un poco más sencillo siento un dolor en el vientre ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? yo no joder ¿dónde coño está mi llanto? que me he encapado y ¿por qué no puedo soltarlo? quiero arrancarme este dolor secarlo al sol y contemplarlo hacerse pasto de la hierba ser mierda y desaparecer pero no hay en mi poder para agarrarlo las manos no sirven aunque apriete largo rato y la mente es solamente un disco rayado incapaz de escuchar esos traumas que aíslan mi alma quise hacer acompio de recuerdos maravillosos hermosos ya perdidos arrugarlos y pudrirlos restregarlos en mi entraña hacer herida sucia llorar y sentir y ni así tuve hoy mil conversaciones y por primera vez en años quise verter a borbotones mis desdichas e inundar los corazones de mis interlocutores para saciar su morbo y dejarlos callados y no pude por mucho que sostuve un discurso miserable a la tercera frase te roban las orejas y me soltaban sus putas miserias me cago en dios que el malo era yo joder pues nada ni siquiera reparaban que yo no les miraba ahí se quedaban largando y alargando la espera en que pudiera mostrarles yo mis penas claro chico te comprendo también me duele por dentro he pasado ya por eso fuu mis ojos como platos discutí con mi pareja jopé o sea que pena pero bueno no hay queja los dientes apretaron esto solo me pasa a mí bla 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 patatí me trata la vida peor que a ti yo este tío es que lo mardo así conté por lo fácil en mi cabeza nerviosa que ni corta ni perezosa estalló en mil pedazos insultando a todas esas víctimas de sus propias tristes y vacías historias ¿de qué te lamentas cobarde? es que queréis que os comparezca nos metería en un tren a Siberia o a un lugar o más remoto invocaría con presteza un terremoto que derrullera nuestras esquinas capullos a ver si así nos bajamos de este puto trono de espinas ellos tan suyos me miran paralizados boquiabiertos por la ofensa sus egos maltratados pobrecito solo quería un poquito más de autocomplacencia salí del redil enflamado en mi decencia y mandé como flechas sus amamantadas tristezas a una hoguera corrí riendo al sol por los portales y vi cien luces brillar tras los cristales ya no sentía necesidad de llenar las grises calles con mi roncaturbidad la alegría hoy en día ofende más no guste mi rango o no ¿qué es la letra? la letra la letra la letra no está la letra de padres hay que poner un buen a ponerse el título vale venga bueno venga 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 vamos vamos a ver ¿o no está vamos a ver si no Bueno, lo siguiente va un poco a la misma línea. Se llama Turbieza Crudeidad. Es así poesía de esta de sufrir. Y dice, es todo doloroso en esta ciudad gris y se cae encima de la mierda. Niños perdidos, salvajadas encubiertas, diecisiete crudezas, cacas y culo y pelo y pis. Fuimos desdichados, desesperanzados. No sé dónde voy, tengo resaca. Vomito sombras desde dentro y tal y cual. Mi infancia fue fatal. Insultarés y opinas que escribo mal. Estoy confuso, difuso, parafuso. En el espejo roto un cagarruto y restos de droga. De nuevo la vieja desolación. Tomó chococrispis sin cuchar. Me duele un huevo, me duele un huevo, me duele un huevo. No te rías y el alma se me cruje con un chococripi. En este, joder, de ciudad, de nada, de nada. Gracias, nada de las nadas, para nada. Jeringas y órganos estirpados. Por dos euros un caluto mal fumado. Quisimos ser el malo, pero solo llegamos a fringados. Dios de los infiernos, que alguien me deje follar y dejaré de dar la chapa. Este es un poema comercial para almas atormentadas y góticos que compraron sus negras bragas en el malvado y triste corto inglés. ¡Ah! ¡No! Solo desquiero morirme. Solo quiero un soplo que sin esfuerzo lo haga por mí. Que me deje dejar de vivir. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú más! ¡Joder! ¡Ya! Hay una valbord Alan y otra pequeña. ¡Mé Nur! Ahí está... ¡Tranfa! ¡trlfa! ¡Va bien, inocente! Vale, vale, vale. Rosy, 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 Bisqueñoky. donde te guíen tus instintos ese es el sitio joder, este es cortísimo por la noche noceo valido solo hay noche tra los ojos atravesando la luz vaporosa de la ciudad una estrella titila y de esa te acabas unos ojos la fuente de los caballos y la catedral de Santiago por la entrada donde se va a misa